Se da la partida de la tercera, ha caído el jinete del número uno, Mr. Américo, al darse la partida. También el de número dos, el Arlequín. Inmediatamente busca la punta por fuera, Sgt. Pitt. En el segundo lugar se va colocando Skimming Dance. En el tercer puesto, Alcarac. En el cuarto lugar, pasando por el medio, se aprecia a cuatro vientos. Ha recorrido así los primeros 300 metros. Skimming Dance con ligera ventaja, segundo Sgt. Pitt. Tercero marcha Alcarac, cuarto Proción, quinto de la Croac, sexto Antarkis. En el grupo se aprecia a Phantom Gol, luego ha quedado por Tarín. De esta forma ingresan a la recta final. Apareció Alcarac en la punta, segundo de la Croac. En el tercer puesto, Sgt. Pitt. Último 250, Alcarac es el que marcha en la delantera. Alcarac llevando cuerpo y medio de la Croac en el segundo lugar. En el tercer puesto, por Tarín. Alcarac adelante. Alcarac cuerpo y medio y ganó Alcarac. En el segundo lugar, muy discutido, por Tarín. Junto con de la Croac, cuarto Proción. Luego Sgt. Pitt. Vasata Santarkis, Skimming Dance, Phantom Gol. Gana la tercera carrera del programa, el número 4, Alcarac, con Martín Chuan.